El derecho a la movilidad lo tenemos ya en la constitución desde diciembre y entonces tenían seis meses para sacar la ley, pero se han ido atrasando y no la han aprobado. Entonces, pues sin esta ley estamos teniendo graves problemas de muertes en la calle. Hay más de 16 mil muertes cada año en México. Aquí en Monterrey nada más el año pasado fueron más de 200 muertes entre peatonas, ciclistas, personas que sufrieron alguna colisión en su vehículo. Entonces estamos en una situación de emergencia, una real urgencia de que tengamos leyes que nos protejan y que se apliquen para que realmente podamos salir seguras y seguros a la calle. La grabación en el siguiente nombre es Running Can Zgrowth de Pinaco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.